La gran caminata, porque es a pie de Álvar Núñez, cabeza de vaca, hace que le tengamos que dedicar bastante tiempo, porque es un hombre que va a andar desnudo, descalzo, con barbas hasta la cintura, con cabellos hasta la cintura, va a andar cerca de 10.000 kilómetros por un territorio inhóspito. Así que es una aventura verdaderamente prodigiosa y aquí lo único que he hecho para que no nos distraigamos de las demás cuestiones que tengo que hablar es presentar este mapa que marca la trayectoria de este portentoso viaje. Este portentoso viaje que muchos de los autores que lo han tratado lo han sido llamar odisea, y en un sentido claro es una odisea similar a la de Ulises porque viaja durante muchísimo tiempo y le pasan innumerables aventuras, pero que no lo es en otro sentido. Ulises fue un navegante, navegó por la extensa incógnita del mar de Occidente, como ustedes saben, sin embargo este hombre, a pesar del título de su libro, no navegó mucho, sino que sobre todo la mayor parte de su viaje lo hizo a pie, a pie descalzo, y por lo tanto no es una odisea en el sentido que tiene el texto clásico atribuido a Homero. En fin, de eso importa poco. Álvar Núñez, cabeza de vaca, es un nombre famoso dentro de este momento particular de la exploración, la conquista y la colonización de América. Y sin embargo, si no hubiera sido por las condiciones especiales en que vivió esta experiencia del viaje, no hubiera sido una figura conocida en la historia, ya que él no es famoso, su nombre no es famoso por sus conquistas, ya que no hizo ninguna, ni por sus logros políticos, ya que su vida en la política fue en general un constante fracaso, no fue por ello, es famoso por su capacidad de supervivencia, su resistencia física y moral, como tendré ocasión de demostrar, durante por lo menos más de ocho años en que duró este portentoso viaje. Un viaje en el que él defendió su vida de un modo denodado y también la vida de todos los compañeros que tenía al lado, ya que una de las características de nuestro personaje es su solidaridad, su entrega a los demás, su intento de nunca salvarse solo, incluso demorar su escapatoria personal en favor de poder rescatar a los compañeros, sobre todo los otros tres que convivieron con él, a los cuales me referiré ahora, y que compusieron una banda de los cuatro, que no podemos llamar así porque tiene otras connotaciones más recientes, pero siempre estuvieron los cuatro juntos en toda esta tremenda experiencia, ya que tuvieron que hacer frente en una tierra muy hostil a unas gentes muy hostiles durante todo este tiempo y, sin embargo, supieron superar una inmensa cantidad de pruebas y de calamidades que se abatieron contra ellos con mucha más rudeza que se abatieron contra el bíblico Job. Como digo, si no es famoso por sus conquistas, que no las hizo, si no es famoso por sus éxitos políticos, que no lo tuvo, ¿por qué es famoso? Pues por esta caminata de casi 10.000 kilómetros que se hizo, como ven, aquí está un mapa que no señala las divisorias políticas actuales, pero que sí se pueden hacer rápidamente. Una idea, porque ahí ven ustedes el Río Grande. Entonces, podríamos decir que el Río Grande separa lo que hoy son los Estados Unidos de lo que hoy son los Estados Unidos de México. Eso es lo que separa, por más que todo el norte del Río Grande también en un momento dado fuera español, ya que Texas fue española, igual que lo fue Luisiana, igual que lo fue Arizona, Nuevo México y California. Pero en la situación actual, el Río Grande separa México de los Estados Unidos de América. Bien, no solo caminaron esta inmensa cantidad de kilómetros, sino que lo hicieron en unas condiciones sumamente extremas. El libro de Alex Krieger lo dice muy gráficamente, el libro que narra este portentoso periplo, no, es un libro de Alex Krieger que en inglés se titulaba We came naked and barefoot. Vinimos desnudos y descalzos. Porque esto era lo que más llamaba la atención, que una persona criada naturalmente en la opulencia del Renacimiento andaluz, pues en este momento protagonizara su hazaña sin tener prácticamente cobertura ninguna de ropa, tenía una especie de calzón para cubrir, como pudorosamente se dice en la crónica, sus partes verendas, y luego no tenía absolutamente nada de calzado, o sea, iba completamente desnudo y llagado. Así que por eso el título de We came naked and barefoot le corresponde muy bien. Él dejó escrito una crónica que tiene un nombre larguísimo, es pesadísimo, es pues he dado relación de los navíos, será bien que diga quién son y de qué juzgar de estos reinos, o sea, es uno de estos títulos kilométricos, pero que como empezaba con la palabra naufragios, pues se hizo famoso por esto, por la palabra naufragios, y siempre se titula así, con esta única palabra, naufragios, un solo sustantivo, a pesar de que, como digo, hubo naufragios, pero sobre todo la aventura se hizo por tierra, se hizo a pie. Tenemos estudios de su obra, pero no es un autor que concitara inmediatamente la atención de cronistas, y sobre todo de historiadores ya de la época contemporánea, tardó mucho en escribirse una primera historia, dijéramos, positivista o científica, de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. En realidad, la primera es de un estadounidense, Maurice Bishop, que la escribe en 1933, o sea, que ya ha pasado de su aventura, pues han pasado 400 años, es una publicación tardía. Y luego, pues ya no hay otro libro realmente objetivo y realmente que cumpla las exigencias científicas, hasta el de Alex Krieger, que he citado, que se publica en el año 2002. Afortunadamente, hoy conocemos bien la historia de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, gracias a la labor de una historiadora española que se llama Eloisa Gómez Lucena, que ha ayudado de su marido, que es un escritor, Rubén Cava, pues escribió en el año 2008 un libro que es hoy día el libro más interesante para conocer el periplo de Núñez de Vaca, que se llama La Odisea de Cabeza de Vaca. Está publicado por Editorial Edasa en 2008, es un libro asequible y es el libro que hoy día debe leerse. Si no se lee eso, uno debe leer esta edición que tengo entre las manos, porque alguna cita tomaré de ella, que es la edición para cátedra de los naufragios hecha por la propia Eloisa Gómez Lucena y Rubén Cava, que hoy día es la mejor edición que uno puede manejar. No hay ninguna mejor que esta. Hubo una que era buena y que ha sido la que nos ha servido hasta ahora, que es la que hizo la profesora de Filología Hispánica de la Universidad de Sevilla, Trinidad Barrera, y que está publicada en Alianza Editorial en el año 1985. Esta es también fiable, absolutamente reliable, que dirían nuestros amigos anglosajones. Se puede uno fiar de ella, pero tiene un enfoque filológico y además tiene ya, como ya se ve, tiene 30 años de antigüedad, mientras que esta es una obra reciente, de 2008 a 1985, pues la investigación ha progresado mucho. Pero sobre todo, más que la investigación, porque la obra en sí sigue siendo la misma y no se han hecho grandes avances en la exégesis filológica, lo importante es que la mirada de Eloisa Gómez Lucena es la mirada de una historiadora y la mirada de Trinidad Barrera es la mirada de una filóloga y por lo tanto presta atención a algunas cosas que interesan a los filólogos, pero no al lector en general y omite otras que el historiador siempre tiene que tener en cuenta. A pesar de eso, es también recomendable. Por último, ya no digo más porque las listas bibliográficas cansan mucho, son muy pesadas, hay que leerlo en su casa, tranquilo, y no en una conferencia. Diré que la propia Eloisa Gómez Lucena ha escrito un libro de viajes que se llama Del Atlántico al Pacífico, publicado por Almuzara, en el año 2018, es decir, el año pasado, que es el relato del viaje que ella y su marido hicieron siguiendo exactamente la ruta de Albarnuña Cabeza de Vaca. Así que hay incluso un testimonio físico de este inmenso periplo, ya que los autores de esta historia caminaron los mismos caminos de nuestro protagonista, aunque esta vez no solo no lo hicieron ni desnudos ni descalzos, sino que ni siquiera lo hicieron a pie, sino que lo hicieron fundamentalmente en los camiones, como llaman normalmente los mexicanos, a los autobuses, es decir, que el periplo lo hicieron en un autobús que es mucho más cómodo. En fin, una vez dicho esto, para que ustedes, si quieren ampliar el conocimiento de Albarnuña Cabeza de Vaca, puedan hacerlo a través de los dos o tres libros más asequibles y más fiables, lo puedan hacer, vamos a entrar en la historia, porque la historia es larga y tengo siempre miedo de no llegar a contarla entera. Podemos decir, vamos a hacer un poco la biografía de Albarnuña Cabeza de Vaca, podemos decir que Albarnuña Cabeza de Vaca fue un hombre desafortunado porque parecía llamado a más altos destinos y por su inteligencia, por su resistencia, por su capacidad de adaptación, por su prudencia en todo lo que hizo, parecía que tenía todas las pazas para ser un triunfador y sin embargo fue un hombre desafortunado. Él fue, durante esta aventura que es la que a nosotros nos interesa, un líder de un grupo de cuatro personas y si lo incluimos a él y esto es importante porque muchas de las cosas que digamos de Albarnuña Cabeza de Vaca son aplicables a sus tres compañeros que fueron Alonso del Castillo, del cual sabemos poco pero sabemos que al menos sabemos que era rubio y que había nacido en Salamanca. Estos dos detalles nos lo cuenta él. O sea que era rubio y que por eso los indios le tenían más veneración que a los demás porque veían que los españoles normalmente eran morenos y de cabello crespo mientras que este hombre era rubio y ese cabello era más y eso lo sabemos por eso y además era de Salamanca. El segundo es Andrés Dorantes que es un hombre nacido en Béjar, es un bejarano pero que se instaló pronto en la ciudad onubense en Andalucía de Gibraleón y fue de Gibraleón donde vino a enrolarse en la expedición de la que hablo ahora. Y por último el cuarto hombre además de Albarnuño de Cabeza de Vaca es un hombre del cual no sabemos el apellido solo sabemos que se llamaba Estebanico. Estebanico era de raza negra y dice Albarnuño de Cabeza de Vaca que era un alárabe de Acemur. En realidad era efectivamente un hombre de religión islámica, un hombre de tez negra y un hombre que siempre fue esclavo desde que lo vendieron como esclavo en el mercado de Sevilla. Sevilla era uno de los mercados más importantes de esclavo de la península junto seguramente detrás de Lisboa y detrás de Valencia que era la ciudad más negrera de España por aquel entonces pero también la seguía Sevilla y en Sevilla fue comprado a la edad de diez años justamente por Andrés Dorantes y de allí siguió siendo esclavo toda la vida nadie lo liberó hasta su muerte. De él hablaremos al final como epílogo de ellos de este grupo de cuatro. Bien, vamos a centrarnos en la figura de nuestro protagonista. Álvar Núñez Cabeza de Vaca nace en Jerez de la Frontera esto hay que subrayarlo Jerez de la Frontera porque muchas veces se dice era sevillano era de Jerez de la Frontera provincia de Sevilla hay bastantes libros bastantes imágenes donde ponen esto bueno Jerez de la Frontera no es el actual división provincial provincia de Sevilla sino que provincia de Cádiz pero en este momento podía generar confusión porque Jerez de la Frontera si era una ciudad del reino de Sevilla ya que el reino de Sevilla más o menos se extendía por lo que hoy son las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva e incluso un trocito de Extremadura un trocito de Badajoz así que era del reino de Sevilla no era de familia en absoluto pobre era una familia acomodada ya que su abuelo había hecho fortuna al servicio del rey tanto desde el punto de vista de sus servicios civiles como administrador y de sus servicios militares como soldado y capitán de tropas es decir que tenía un buen pasar y además tenía un rafiabolengo venía su familia llegaba de muy lejos y su apellido venía de muy lejos porque se remonta nada más y nada menos quedaba un tal Martín de Alaja como joya Martín de Alaja que era un vaquero que fue el que señaló el paso secreto el paso muy desconocido que permitía que permitió en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212 a las tropas cristianas dar la vuelta por detrás de donde estaba el real de los musulmanes y entonces pues gracias a esto pudieron sorprenderlo por detrás y de esta forma ganar la batalla y él señaló el camino por donde la hueste cristiana debería ir con un esqueleto de vaca una cabeza de vaca concretamente y esa cabeza de vaca pues era la que señaló el paso secreto y por ello posteriormente cuando le dan cuando le dan algún premio algún reconocimiento a esta labor pues le dan la posibilidad de utilizar ya como apellidos primero o segundo entonces los apellidos no estaban tan estabilizados como ahora el nombre de cabeza de vaca por ello no es seguro pero parece ser que nuestro protagonista fue bautizado como Álvar Núñez de golpe y que Núñez no es su apellido sino su apellido es cabeza de vaca por eso cabeza de vaca es las entradas que se hacen cuando se cita a naufragio Álvar Núñez cabeza de vaca ese era ese era su verdadero nombre así un nombre compuesto él con estos antecedentes su padre también siguió la carrera de la familia o sea una familia acomodada inmediatamente entró como se solía entonces al servicio de un noble en este caso el duque de Medina Sidonia uno de los grandes y este el duque de Medina Sidonia pues le da las posibilidades de de foguearse en donde se podía mejor en esta época que era en la guerra exterior así él participa voy a ir un poco más deprisa porque si no no llegaremos él participa en la batalla de Ravenna en el año 1512 o Ravenna se diría en italiano contra las tropas francesas de Gastón de Fuá en 1512 y luego posteriormente defiende la ciudad de Gaeta que como todo el mundo sabe es una gran fortaleza en el reino de Nápoles y allí lo hace tan bien que le dan el título de Alférez Real y tiene este título de Alférez con el que vuelve de Italia pero al regreso se encuentra con que ha muerto el duque que le había protegido y que su hijo pues era también era duque lógicamente pero que era un cretino un impotente y que era un hombre disminuido desde todos los puntos de vista y con el cual pues llevó una vida rutinaria sin horizonte sin hacer nada este este desastre de duque pues murió pronto y entonces el nuevo duque ya empezó a darle nuevas actividades mandándolo a Sevilla a que participara en la reconquista en el asedio al Alcázar de Sevilla el Alcázar de Sevilla el que sigue existiendo hoy ya que el Alcázar de Sevilla había sido tomado por el duque de Arcos que representaba a la facción de los comuneros en Sevilla como todo el mundo sabe solo hubo dos grandes ciudades comuneras en Andalucía que fueron las de Baeza y Úbeda pero también hubo algunos pequeños movimientos en algunas otras el más importante de los cuales fue el de Sevilla protagonizado por el duque de Arcos aquí parece que va a encontrar su oportunidad que de nuevo va a salir adelante con estos servicios de garáter militar pero de pronto encuentra una oportunidad insólita y se enrola en esta oportunidad en este momento se está formando la armada que va a ir a la Florida al mando de Don Pánfilo de Narváez se llamaba la Armada de la Florida porque eso era el nombre normal una expedición exploradora y conquistadora se llamaba una armada una armada con minúsculas por ejemplo la que da la de Magallanes se llamaba la Armada de la Especiaría o la Armada del Maluco también con minúsculas y esto era lo normal entonces la Armada de la Florida al mando de Don Pánfilo de Narváez como era un hombre que ya tenía un cierto prestigio es nombrado inmediatamente tesorero de la expedición y posiblemente aunque la documentación no la sabemos bien posiblemente fue también alguacil mayor de la expedición o sea que seguro tesorero y posiblemente alguacil mayor así cargos de responsabilidad la expedición de Pánfilo de Narváez a la cual le vamos a dedicar ahora unas palabras terminó en un completo desastre salió de San Luca en el año 1527 y regresaron muy pocos de aquella expedición uno de ellos nuestro protagonista que regresó o en Jerez su ciudad natal o quizás en Sevilla pues redactó la crónica del viaje esta crónica que llamamos Naufragios así que lo redactó y esa crónica fue publicada en 1542 y tuvo rápido éxito se difundió pronto como libro de viaje aunque muchos no le dieron credibilidad porque pensó que muchas de estas cosas se las había inventado Álvar Núñez cabeza de vaca no fue así pasa lo mismo que con otras obras como Infortunios de Alonso Ramírez una obra del siglo XVII español que también durante mucho tiempo se creyó que era la primera novela latinoamericana cuando en realidad pues era una biografía puntual de otra aventura verdaderamente inverosímil de la que tendremos ocasión a lo mejor de hablar en un futuro próximo futuro lejano que lo sabe bueno en cualquier caso él se queda un tiempo en Sevilla y allí está haciendo lo que se hacía en la época que eran memoriales dirigidos al rey dirigidos a las autoridades para que le diesen un nuevo cargo en el que exponer su valía y efectivamente lo consigue y lo nombra le dan una segunda oportunidad lo nombra gobernador y adelantado del río de la plata y parte para el río de la plata y llega efectivamente a su destino con otra hueste importante de más de 300 personas embarcadas pero al llegar allí no sabe qué hacer porque no recibe ayuda de nadie y finalmente quizás siguiendo la costumbre decide ir caminando ir andando con su hueste de 300 personas hasta la ciudad de Asunción que entonces era la nada era un poblado pequeño allí en Paraguay en cuatro meses hizo mil kilómetros porque ni conocía bien los caminos ni los caminos estaban despejados sino todo lo contrario pero llegó como había ocurrido y entonces pues ya con el cargo este de gobernador y adelantado intenta imponerse y se intenta imponerse tratando tratando de hacer cumplir un hito jurídico importantísimo legislativo para la historia de América que fueron las famosas leyes nuevas de 1542 que tienen una importancia colosal nosotros hablamos de leyes y las ponemos a todas en el mismo cajón no las leyes nuevas que dio Carlos V en 1542 son unas leyes que cambian totalmente el futuro de América y él trata de implantar estas leyes nuevas que eran muchísimo más coherentes muchísimo más racionales muchísimo más humanitarias que las anteriores y tratan de implantarlas de esa forma su obsesión fundamental fue desterrar la corrupción que imperaba entre los españoles que estaban asentados en el Paraguay y acabar con lo que él llamaba el paraíso de Mahoma es decir la enorme cantidad de arenes compuestos por mujeres indígenas al servicio de los conquistadores el paraíso de Mahoma todos estos arenes y él intenta luchar contra esto claro era una lucha muy impopular y esta impopularidad le vale una sublevación por parte de los que ya están instalados que lo meten en la cárcel en el año 1544 y lo mantienen allí un año entero en la cárcel siguiendo con lo que había sido su destino hasta entonces pasando un frío espantoso y una humedad horrible él dice que lo habían metido en un hueco que solo contenía un camastro donde hacía tanto frío había tanta humedad que la hierba crecía espontáneamente debajo de su cama por la humedad que allí existía en cualquier caso ha pasado un año casi un año 11 meses lo mandaron a España en un barco acusado de todos los crímenes que se podía acusar y sin dejarle llevarse absolutamente nada o sea que otra vez volvió a España sin nada no solo ya sin ningún tipo de dinero ni de nada sino también casi sin ropa casi sin enseres vuelve él pleitea y finalmente pues es rehabilitado el rey los tribunales de justicia real acuerdan que ha obrado bien que no hay ninguna tacha de su conducta y es rehabilitado pero le sirve de algo no lo sabemos mucho porque un cronista de Vallisoletano Alonso Gómez de Santoya dice así como de pasada dice que murió en Valladolid como harto pobre caballero es decir que murió el estatus de caballero si lo conservaba pero sin dinero y sin nada no lo sabemos porque hay quien dice que volvió que consiguió volver a su ciudad natal y que murió en Jerez en torno a 1560 lo cual significa que murió viejo murió con unos 70 años viejo para la época no según nuestros cánones actuales pero con casi 70 años en Jerez de la Frontera porque él había nacido en torno a 1490 aunque tampoco de la fecha de nacimiento tenemos seguridad es que él se enterró en la capilla familiar que tenía la familia los cabezas de vaca tenía un enterramiento en el convento de Santo Domingo de Jerez pero hasta para eso tuvo mala suerte porque en una reforma de hace pocos años no de hace mucho pues esta capilla decidieron que había que destruirla porque estaba amenazando ruina y tal se destruyó con lo cual se perdió totalmente el lugar donde pudo haber estado enterrado nuestro héroe así que ni siquiera en eso la suerte le fue favorable sino todo lo contrario tuvo una adversa fortuna y escribió un segundo libro que se llama Comentarios también un título largo pero escuetamente como Comentarios que son las aventuras y lo que hizo sus acciones en el Río de la Plata es decir concretamente en el Paraguay se editó rápidamente y a partir de entonces muchas veces no en este libro que os he enseñado ni siquiera en el libro de Teresa Barrera están juntos salen naufragios por un lado y Comentarios por otro pero muchas ocasiones y muchas veces verán ustedes ediciones ediciones que se llaman Naufragios y Comentarios poco tienen que ver una con otra parte de la autoría es el mismo autor pero salen las dos juntas y las dos tienen un extraordinario interés aunque claro nosotros nos vamos a centrar solamente en Naufragios con lo cual ya tenemos bastante si ven ustedes el mapa y vamos a hablar solo de la aventura en la América del Norte y no de sus aventuras en América del Sur su memoria por lo tanto se ha preservado a través de estos dos libros es lo que ha preservado su memoria porque no hay mucha documentación más acerca de él e incluso no ha dado lugar a una iconografía suficiente nosotros no sabemos cómo era Alba Núñiga de Cabeza de Vaca para nada no tenemos ni idea de cómo era su rostro y su complexión física no lo sabemos tenemos algunos monumentos pocos esparcidos por aquí por allá pero todos son desde el punto de vista de la reproducción de su físico todos son invenciones no hay nada de realidad el más gracioso porque hay uno en Houston, Texas hay otro que está en la sede del gobierno del Estado mexicano de Chihuahua hay otro que le han hecho muy poco sus paisanos en Jerez de la Frontera pero el más gracioso es el que está en la ciudad de Reynosa en el Estado mexicano de Tamaulipas en que se le presenta como una especie de profeta bíblico se le esconde en medio de la muchedumbre para que no se vea que está completamente desnudo y descalzo y en esa situación pero si se le ve una barba una barba profética una barba de profeta enorme allí en medio de una multitud que casi lo adora y por las razones que ahora dentro de un poco veremos esto que estaba allí estaba en una farmacia perdida allí en Reynosa este mural luego se hizo un mural grande y ya se le ha dado la importancia que tiene bien lo que a nosotros nos interesa por lo tanto es que pasó con la Armada de la Florida la Armada de la Florida vamos a contarla rápidamente pero vamos a contar también un poco cómo se gestó el comandante de la Armada de la Florida como ya hemos visto en realidad capitán porque todo esto no se llama ni capitán general ni almirante tiene nuevamente el título de capitán pues es Don Páfilo de Narvá y Don Páfilo de Narvá es otro perdedor otro desafortunado otro desdichado entre la ley de los exploradores españoles ya que fue el hombre enviado desde Cuba por el gobernador Diego de Velázquez fue enviado desde Cuba para apresar a Hernán Cortés en México lo que pasa es que Hernán Cortés le ganó la partida le ganó la batalla y lo encarceló durante dos años luego lo mandó a que pleiteara por su fama por su prestigio y saliera para España pero en cualquier caso el conquistador de México sigue siendo Hernán Cortés y no Páfilo de Narvá él aquí consigue una capitulación para ir a la exploración conquista y poblamiento y poblamiento de la Florida sabemos que intentaba aprobar la Florida porque en un documento solo en uno o sea que tenemos muy poca documentación señala que entre la tripulación iban mujeres casadas amancebadas y criadas o sea que mujeres iban lo cual indica una voluntad de poblar en cualquier caso se le dan cinco naves y seiscientas personas pero él se las ingenia rápidamente para perder parte de las naves y parte de la tripulación en Cuba antes de emprender la marcha o sea es un hombre que no sabía gestionar Páfilo de Narváez no sabía gestionar sus asuntos para nada y de todas formas conseguirá salir como dentro de poco veremos con cuatro navíos y un bergantín con cuatrocientas personas a bordo menos de las que habían salido de Sanlúcar y menos barco de los que tenía cuando llegó a Cuba pero en fin de todas maneras consiguió salir adelante él intentaba reproducir las hazañas que había realizado Juan Ponce de León al cual me referiré un poco Juan Ponce de León es el descubridor de la Florida y se llamó así porque llegó a la península de la Florida que ven allí en la esquina llegó a la Florida a ese entrante que cierra de alguna forma el Golfo de México el seno mexicano pues llegó allí en Pascua, Florida y de ahí le dio ese nombre pero él iba buscando en realidad una quimera el río Bimini que era la fuente de la eterna juventud quien se bañaba en él o bebía de sus aguas pues ya era joven para siempre y en busca de esa quimera pues parte para allí él explora la costa oriental en la costa occidental Ponce de León pero la verdad es que no consigue nada nada más que ve que es una tierra de una vegetación rebosante pero no encuentra nada más que lo anima a ir de todas formas Juan Ponce de León hace una segunda expedición que es casi un adelanto de la de Pánfilo de Narvá y por lo mal que le da porque enseguida se encuentra con una de las plagas con que se va a encontrar no solo Pánfilo de Narvá sino Álvar Nuño en la cabeza de vaca a todo lo largo de su caminata que son los indios flecheros él los llama así y este nombre se utiliza en naufragio constantemente indios flecheros es decir indios que manejaban muy bien el arco y la flecha y que los breaban a flechazos nada más que los encontraban entonces estos indios flecheros en uno de los encuentros hieren gravemente a Ponce de León Ponce de León regresa a La Habana pero resulta de la infección causada por la herida pues muere allí en La Habana él quiere hacer esto y entonces empezamos aquí con la historia esta historia la vamos a contar en un prólogo considero una ópera en un prólogo de tres capítulos el prólogo nos lo vamos a quitar de en medio rápidamente que son las inmensas desventuras para conseguir que la gente no le deserte en Cuba y para conseguir tener suficientes navíos él hace unos recorridos ahí están señalados por el sur de la isla de Cuba hasta que consigue superar la punta la punta más occidental y lanzarse hacia el norte hacia las costas occidentales de Florida pero en ese camino toca en Hawa que hoy sería Cienfuegos toca en Trinidad y en todos los sitios tiene problemas en cualquier caso en la semana santa del año 28 es decir unos seis meses después de haber salido de Sanlúcar llega a su destino y empieza entonces el primer capítulo el primer capítulo que se puede titular y de hecho para separarlo de los demás se ha titulado la expedición a Apalache o la expedición a los Apalaches él desembarca en la bahía de la Cruz pero deriva rápidamente a lo que hoy es entonces no tenía este nombre pero para nosotros entenderlo lo que hoy es la bahía de Tampa ahí se ve bien la bahía de Tampa en la costa occidental de Florida y ahí en la bahía de Tampa pues surge un primer debate un primer momento en que marca la poca previsión y la poca fortuna de Don Pánfilo quizá el nombre pues le convenía en cualquier caso en cualquier caso la cosa la cosa es que Álvar Núñez Cabeza de Vaca insiste mucho en dos de los capítulos insiste mucho en que él advirtió a Pánfilo de Narváez que antes de meterse dentro de la Florida para buscar los supuestos tesoros de la Florida antes amarrase bien los barcos que dejase los barcos bien asegurados en un puerto bien abrigado en un puerto seguro que no se lo llevaran los vientos que no tuviera un mal encuentro que dejara gente ahí en los barcos para defenderlo en caso de peligro y que no se fuera sin tomar todas las precauciones posibles un poco tenía que haber hecho lo que lo que hizo el protagonista el protagonista de los viejos marineros de Jorge Amado que ordenó echar todos los cables y todo eso y así evitó una gran tormenta pues él no lo hizo y Cabeza de Vaca se lo reprocha dos veces por las malas consecuencias que esta frivolidad de Narváez tuvo salen entonces de la Bella de Tampa salen unos 300 hombres para tratar de explorar la Florida ve que ahí solo se ve la costa de Florida en realidad se internan hacia el norte en busca de un fabuloso país al sur de los montes Apalaches donde se suponía que habría oro y habría toda clase de riquezas y se podrían estar entonces recorren todo el estado de Florida todo el noroeste de Florida en dirección a ese mítico poblado de los montes Apalaches lo recorren una situación tremenda porque ni conocían los caminos ni estaban bien pertrechados ni sabían cómo entenderse con los indios que los flechaban y con los cuales no podían establecer nada porque como dice muy gráficamente Alba Nuña Cabeza Vaca en una expresión preciosa íbamos mudos y sin lenguas porque lenguas era como se llamaban los intérpretes íbamos mudos y sin lenguas no nos podíamos comunicar con nadie como no fuera a base a base de flechazos y arcabuzazos así que no había nada ellos llegan de todas formas al pueblo de Apalache se sigue conservando el nombre y se llama Apalachí se llama en inglés que es en realidad Estados Unidos es el sur del más sureño de los estados en esa zona que es el estado de Georgia el estado católico de las trece colonias de los Estados Unidos Georgia pero cuando llega se encuentran con que no solo no hay oro sino que la tierra es pobrísima y está llena de unos indios belicosos que no lo dejan en paz así que ante esa situación deciden irse hacia el sur y llegan a un pueblo que se llama Aute que está muy cerca de la actual capital de Florida que está Tajalassi y allí se quedan ya han hecho un montón de kilómetros ya han hecho unos mil kilómetros entre la ida a Apalache el regreso a Aute y luego el regreso ya han hecho los primeros mil kilómetros de esta enorme trayectoria ellos caminaban aproximadamente lo cual es interesante de notar unos 40 kilómetros al día lo cual es una barbaridad nos parece pero no eran tanto porque estos eran los mismos que hacían los soldados de los tercios de Flandes y estos soldados de los tercios de Flandes llevaban escudos llevaban rodelas llevaban yelmos llevaban picas llevaban arcabuces en muchas ocasiones y hacían más o menos el mismo camino él lo dice veces que normalmente se hacía una legua en una hora y una legua son casi 6 kilómetros no era poco caminaban a una velocidad enorme así que en nueve días llegan a las costas que habían abandonado intentando buscar los barcos pero ¿qué ocurre? primero son presas de una epidemia terrible que los diezma y los que no los diezma los dejan muy debilitados pero lo peor no es eso lo peor es que cuando llegan no hay barco los barcos se los ha tragado al océano tal como había previsto Álvar Núñez cabeza de vaca y no hay barco ¿y qué hacen ahora? no tenemos barco pues se impone una necesidad que abra el segundo capítulo la aventura de la Florida la aventura de los apalaches se ha terminado se abre ahora el segundo capítulo ¿qué hacer? pues hay que construir barcos pero bueno ¿qué hacemos? barcos no tenemos posibilidad vamos a construir barcas que es menos pero vamos a intentar hacer barcas pero como dice Álvar Núñez cabeza de barca pero si eso es casi imposible lo cuenta muy brevemente dice a todos nos parecía imposible porque nosotros no la sabíamos hacer ni había herramientas ni hierro ni fragua ni estopa ni alquitrán ni jarcia finalmente no había cosa alguna de tantas como eran menester ni quien supiese nada para dar industria en ello es decir no tenía ni materiales ni conocimiento para construir las barcas pero a pesar de eso y aquí surge ese espíritu de supervivencia entre el 4 de agosto y el 20 de septiembre es decir en 45 días consiguen construir 5 barcas y él les explica cómo lo hacen que esto es una maravilla leer esto es maravilloso dice hicimos 5 barcas de a 22 codos cada una calafateadas con las estopas de los palmitos con las estopas de los palmitos y breadas con cierta pez de alquitrán que hizo un griego llamado Don Teodoro de unos pinos o sea que se corre en los pinos e hizo brea y de la misma ropa de los palmitos y de las colas y las crines de los caballos suyos hicimos cuerdas y jarcias es decir que consiguieron las cuerdas necesarias y de nuestras camisas se quitaron todas las camisas hicimos las velas y de unas sabinas unos árboles unas sabinas que allí había hicimos los remos desollamos también enteramente las piernas de los caballos y curtimos cueros con ellas para hacer unas botas unas pipas con las que llevar el agua porque claro sin agua no se iban a arriesgar a meterse en el mar así que se meten 243 hombres en 5 barcas y tratan de empezar a costear todo el Golfo de México vean lo inmenso que es ellos creían que el puerto primero que iban a encontrar que era el de Panco que hoy se llama Tampico lo iban a encontrar unos 100 kilómetros o una cosa así lo iban a encontrar más bien en realidad estaba 2.600 la diferencia del cálculo era brutal así que era una locura entonces ellos van en las barcas en constante contacto con la orilla y atacados constantemente con los Movilas otra de los múltiples pueblos con que se toparon luego ahí se ve como costeando hay como una inflexión al sur y un poquito luego al norte esa inflexión es la desembocadura del río Mississippi un río inmenso que le costeó enormemente un enorme esfuerzo conseguir superarlo pero además no solo de este esfuerzo sino que ahí naufraga Narváez que también por otra imprevisión de Narváez se dio en cuenta de cabeza de vaca el caso es que la barca de Narváez desaparece tragada también por las aguas entre el 5 y el 6 de noviembre de 1528 y de Don Pánfilo nunca más se supo así que quedan los otros pobres pero a los otros pobres les pasa igual otra tormenta los echa de través como se decía en la época contra la costa y destroza todas las barcas ya no hay ninguna barca más y ellos desembarcan en una islita que hoy día es reconocible es la isla de Galveston por Galvest el español Galveston la isla de Galveston que ellos llamaron isla del malado isla de la mala fortuna de la mala suerte la isla de malado y entonces ahí se quedan abandonados en la costa desnudos y descalzos este es el gran verdadero naufragio que da nombre a la publicación en realidad empezamos el tercer capítulo que es la gran andanza por tierra que es lo que tengo que contar las andanzas por tierra resultan un verdadero laberinto al principio es decir todavía hasta que ellos llegan hasta que ellos llegan a Texas llegan a toda esa costa una vez que son arrojados pues van más o menos comprendiendo el paisaje y tal pero de pronto ven que que no pueden seguir y que tienen que ir más hacia el norte y entonces van a seguir un recorrido en torno al río grande como se ve ahí llegan hasta el río grande y van a seguir el curso del río grande como una posibilidad de tener una línea de orientación segura para saber más o menos por dónde van y es la única la única referencia segura que van a tener es recorrer esto y ahí empiezan sus terribles penalidades empiezan sus terribles penalidades aquí este río que como decía como decía acordándose de su estancia sevillana era un río ancho como el río de Sevilla dice dice Álvar Núñez estas cosas son la honría local me lleva a hablar de esto aquí se encuentra con una tribu terriblemente belicosa terriblemente primitiva prácticamente casi no han salido del paleolítico que son los Karancagua los Karancagua que tienen más bien nombre suena a nombre africano más que a nombre americano pues son unas cuantas tribus de indio unidas los Karancagua ellos nunca nunca se aclararon del todo con esto que dividieron a los españoles en varios grupos se los repartieron y los hicieron a todos esclavos todos eran esclavos y entonces pues le dieron un trato espantoso como cuentan más de una vez varias veces a lo largo de la obra todos los días lo molían a palos le daban patadas le daban bofetones o sea así totalmente y los tenía desnudos y descalzos hasta tal punto dice en una expresión clara que mudaban dos veces al año mudaban la piel como si fueran serpientes dice Álvar Núñez cabeza de vaca de mal que lo trataron y les encargaban unas tareas espantosas horribles una de ellas era esta contada por Álvar Núñez dice sacar las raíces para comer porque comían esas raíces de debajo del agua y entre las cañas donde estaban metidas en la tierra y de esto traía yo los dedos tan gastados que una paja que me tocase me hacía sangre y las cañas me rompían los dedos por muchas partes o sea una situación penosísima las penalidades ya son todas así y nada voy a describir algunas de ellas porque realmente son las penalidades los que marca toda esta parte del tercer capítulo las penalidades son la sed pasan mucha sed porque no encuentran agua potable en casi ningún sitio y hay un momento en que hay seis hombres que beben incluso agua salada y después de beber sistemáticamente agua salada se mueren hay la muerte de varios por haber luego el otro enemigo era el frío él lo describe así y como entonces era por noviembre y el frío era muy grande y nosotros que con poca dificultad nos podían contar los huesos de esqueléticos que estaban no estamos hechos la propia figura de la muerte dice él otro el hambre comían estas cosas otras veces me mandaban raer cueros y ablandarlos y la mayor prosperidad en que yo allí me vi era el día en que me daban a raer algún cuero porque yo lo raía mucho y comía las raeduras que caían y con aquellas raeduras me mantenía para dos o tres días así que esta era la dieta de ahí que aparezca por primera vez la primera mención que hay de antropofagia entre españoles hasta ahora la antropofagia era un delito tremendo una de las acusaciones permanentes de los españoles contra los indios pero aquí se ven obligados a hacerlo él lo cuenta que parece humor negro dice cinco cristianos como muchas veces se llama se llama a los españoles cinco cristianos que estaban en la costa llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros hasta que quedó uno solo que por ser solo no hubo quien se lo comiese parece realmente un relato de humor negro esto la página 112 pero él cuenta dice bueno no éramos solo nosotros los que pasamos hambre sino que los negros que iban con nosotros porque ya dejan a los karankauas y están con una serie de gente mucha más hospitalaria que son los indios coahuaytecas es decir los indios que están en torno del actual estado mexicano de Coahuila en torno a la capital de Saltillo entonces ahí dice su hambre era tan grande su hambre es tan grande que comen arañas y huevos de hormigas y gusanos y lagartijas y salamanquesas y culebras y víboras víboras que matan a los hombres a los que muerden o sea que para comerse la serpiente primera vez que matarla antes de que las víboras se las mataran a los sellos y comen también tierra y madera y todo lo que pueden haber y estiércol de venado y otras cosas que dejo de contar y creo averiguadamente que si en aquella tierra hubiese piedras también se las comería o sea esto es la de eso y luego otra plaga enorme a la que él se refiere con frecuencia y que en el viaje que hicieron o lo hizo Gómez Lucena y Rubén Cava dieron cuenta de que hoy día sigue siendo completamente verdad que eran los mosquitos dice así hallamos por la tierra muy gran cantidad de mosquitos de tres maneras que son muy malos y enojosos y todo lo más del verano nos daba muchísima fatiga y para defendernos de ello hacíamos alrededor de la gente muchos fuegos de leña podrida y mojada para que no ardiesen e hiciesen humo porque en toda la noche no hacíamos sino llorar del humo que en los ojos nos daba o sea que que por todos lados lo pasaban lo pasaban horriblemente mal a fines de 1529 él trata de escaparse de esta región y empieza una nueva aventura para él no para sus compañeros esta la hace él solo que él se convierte en una especie de buhonero en torno al centro a la región del centro de Texas en torno cerca de lo que hoy es la ciudad de San Antonio en el norte en el norte de Texas en la Texas Bonita luego empieza la cruda realidad tejana pero ahí todavía y ahí hacía pues una serie de operaciones que no sé ya si me va a coger el toro y no me va a dar tiempo de contar las cosas pero es que hay una descripción una descripción muy interesante aquí en la página 121 con las cosas que comerciaba dice lo principal de mi trato era pedazos de caracoles del mar corazones de y conchas que con ellos cortan una fruta con que se curan y hacen sus bailes y fiestas y en cambio y trueco de ellos yo traía cueros almagras con que ellos se juntan y tiñen las caras y cabellos pedernales para hacer puntas de flecha en grudo y cañas duras para hacerlas y unas borlas que se hacen de pelo de venado que las tiñen y paran coloradas y este oficio me estaba a mi bien porque andando tenía libertad de ir a donde quería y no era obligado a cosa alguna y ya no era esclavo y dondequiera que iba me hacían buen tratamiento incluso me daban de comer por respeto a mis mercaderías o sea que pasa una época a pesar de que siguen andando descalzos y desnudos pasa una época que para él es extraordinariamente buena en relación con lo malo que tenía y así pasa cinco años enteros haciendo este camino de buonería entre Coahuila y Texas que están juntos pegadas uno al lado del otro y así una y otra vez hasta que finalmente en octubre de 1534 consigue reunirse con sus tres amigos con Alonso del Castillo con Andrés Dorante y con el negro Esteban Ico y consiguen por fin huir entonces inician ya se apartan se apartan del centro de Texas e empiezan ya a ir por el río grande ¿no? los cuatro y entonces empiezan a andar a lo largo del río grande tres mil kilómetros más a pie hasta llegar a este sitio que tenemos aquí a este lugar que se llama San Miguel de Culiacán que ya es puramente hispánico ¿no? y entonces empieza esta esta otra caminata a través de los estados de los estados de Tamaulipas luego Chihuahua y finalmente de Sinaloa en una en una caminata enorme de tres mil kilómetros entre de este yendo siempre del este hacia hacia el oeste y aquí empieza una de las más extrañas aventuras de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus compañeros que ha sido de muchos artículos de muchos trabajos porque no se sabe exactamente qué es lo que hacían pero sí se saben los resultados que conseguían que es su etapa de chamanes o taumaturgos de pronto un día a Alonso del Castillo le vieron que como era rubio pues a lo mejor curaba a la gente una mezcla extraña para nosotros pero para ellos este hombre tiene que tener alguna virtud porque su pelo es distinto de todo lo que conocemos así que va a ver si hace una curación entonces tuvo suerte de que curó a un indio principal de una herida se la sanó posiblemente pues le extrajo la parte de infección que había venido produciendo a base de chuparsele de chuparle la herida el caso es que consiguió curarlo y desde entonces pues adquirieron fama eso de chamanes y como dice con mucha gracia Álvar Núñez Cabeza de Vaca vinimos todos a ser médicos y los cuatro y los cuatro se convierten en médicos ¿no? entonces que sepamos el único que tenía que podía tener algún conocimiento médico era Alonso del Castillo porque su padre efectivamente había sido médico en Salamanca y a lo mejor le había dicho algo pero en lo que cuenta con lo que cuenta de las curaciones ahora ahora leer un ejemplo de curación por lo que cuenta Álvar Núñez Cabeza de Vaca era una mezcla de curación natural buscaban de lo que ellos buenamente habían aprendido en España pues buscaban cómo podían aquella herida o aquella cosa zajarla o chuparla o hacer hacer algo para poder porque muchas de las enfermedades eran enfermedades de este tipo enfermedades de la piel y así y entonces intentaban sanarlo así ¿no? era una cosa otra parte pues era una milagrería ¿no? pues claro una milagrería a lo cristiano con nombres de santos con oraciones cristianas con nombres de las divinidades cristianas etcétera y también un caso de histeria colectiva porque había gente que ya bastaba ¿no? con la llegada de los cuatro chamanes españoles para que inmediatamente se curasen casi sin que tuvieran que intervenir ¿no? así que hay una especie de histeria colectiva pero grande como ahora veremos así que vamos a ver un ejemplo de curación en que él narra la página 117 ¿no? porque no puedo detenerme en contar más dice así la manera con que nosotros curábamos era santiguándolos a los indios y soplándolos y rezábamos un paternoster y un ave maría y entonces rogábamos lo mejor que podíamos a nuestro señor que les diese salud e inspirase en ello que nos hiciesen algún buen tratamiento porque claro en caso de que esto no fusionase ¿no? pues las consecuencias podían ser muy desagradables y entonces él que era que era católico más chamartillo y tenía una fe extraordinaria dice también quiso Dios y su misericordia que todos aquellos por quienes suplicamos luego que los santiguamos decían a los otros que ya estaban sanos y buenos empieza el fenómeno el fenómeno del boca a boca de esta histeria y de pronto empieza a crearse una enorme turba en torno de los taumaturgos que empiezan a acompañarlos que da la idea de aquellos despliegues bíblicos como de los seguidores de Jesús de Nazaret cuando ocurre el episodio famoso de la multiplicación de los panes y de los peces porque toda esta gente quería milagros constantes por parte de estos taumaturgos y entonces ellos lo conducen ya camino al sur allí vemos que hay una inflexión ya clara cruzando por el estado de Chihuahua van pegados al océano pacífico pero nunca llegaron al océano pacífico entonces van en esta inflexión van hacia San Miguel de Culiacán que dista todavía otros 700 kilómetros más pero bueno ya para ellos ya estaban acostumbrados eso era poca cosa entonces siguen hacia adelante con esto con esta turba enorme de gente que lo adora como si fuera divinidad de estaumatúrgica porque les da la curación milagrosa esta de la que hablamos y van camino al sur y llegan hasta el estado pasan Chihuahua y llegan hasta el estado de Sinaloa cuya capital es Culiacán hasta ahí llegan y de pronto aparece otro episodio que es muy ilustrativo y muy interesante aunque no sea quizá tan llamativo como el de las curaciones milagrosas que es que de pronto se encuentran a los primeros españoles que veían desde hacía muchos años unos soldados españoles al mando de Diego de Alcará pero de pronto resulta que estos soldados españoles no se entienden con Álvar Núñez Cabeza Vaca lo reconocen como españoles a pesar de ir como iban hecho harapos prácticamente desnudos no tenían nada con que calzarse las barbas ya digo llegaban a la cintura y los cabellos igual a pesar de eso lo reconocen como españoles pero lo que no están de acuerdo es la filosofía porque los cuatro españoles se habían convertido sin quererlo se habían convertido en protectores de indios eran los protectores de los indios y sin embargo el capitán Diego de Alcará estaba al servicio del gobernador de Nueva Galicia Nueva Galicia es la parte de todo este territorio Nueva Galicia un tal Nuño Beltrán de Guzmán que era un sanguinario torturador y esclavista de indios o sea Diego de Alcará nada más que iba al norte para coger indios y hacerlos esclavos y esclavizarlos y además le infligía un tratamiento tan malo como el que los indios de la costa de la costa de Florida habían dado a los protagonistas de nuestra historia o sea que era en su historia en su brevísima historia de la destrucción de la india Bartolomé de las Casas califica a Nuño Beltrán de Guzmán de un gran tirano un gran tirano entonces claro él Alvar Nuño Cabeza Baca no quería entregar a sus indios en manos de estos tiranos y los otros no querían abandonarlo se producen allí un conflicto que se salda se salda con una con una despedida Alvar Nuño y sus tres compañeros se despiden de los indios que hasta ahora los han acompañado lo dejan en la orfandad curativa y siguen adelante y llegan y llegan a Culiacán llegan por fin a Culiacán están allí con este con este innoble gobernador innoble gobernador que será objeto de un juicio de residencia y será encarcelado posteriormente y allí pasan un tiempo reponiéndose de las penalidades sufridas ya empiezan a estar en una situación más normalizada pero todavía no del todo como veremos y de allí ya de Culiacán medianamente repuesto marchan a Ciudad de México donde son recibidos por el Virrey Mendoza y desde allí pues toman diversos destinos ellos están ellos están allí ya a principios del año 1537 y finalmente Álvar Núñez Cabeza de Vaca que es nuestro protagonista decide irse a la ciudad de Veracruz para embarcarse para España ya que la ciudad de Veracruz como ya todo el mundo sabe en este momento era la única que permitía salir rumbo a Sevilla que era el único puerto al que se llegaba Sanlúcar de Barrameda a Sevilla y en abril de 1537 sale llega a La Habana se queda un par de meses en La Habana y de La Habana ya se embarca en una nave española pero que pierde el rumbo y no llega a Sanlúcar ni a Sevilla sino que llega a Lisboa con lo cual tiene que venirse andando desde Lisboa hasta Sevilla pero bueno como ya estaba acostumbrado pues no pasó nada total que llegó que llegó a su tierra llegó a su tierra ya en el verano de 1537 y aquí pues acaba la aventura que cuenta Naufragio naturalmente nos hallamos ante una gran lección de fortaleza física de fortaleza moral nos hallamos ante una aventura que ha despabilado la imaginación de muchos lectores a lo largo de la historia nos hallamos ante un gran legado literario porque leer esto es una lectura muy recomendable es una lectura que dentro de la tragedia que cuenta pues tiene muchos momentos de enorme interés unos por su emoción su emotividad otros por este humor que destilan algunas palabras otros por las cosas tan extravagantes que cuenta que llegaron a hacer pensar a los primeros lectores que había sido una pura invención pero sobre todo destaca y esto hay que señalarlo como una gran obra antropológica por lo cual porque aquí tenemos descripción de numerosos pueblos pueblos que ya algunos de ellos ya no existen pueblos cuyos nombres hemos perdido y que ya de estos pueblos que se llamaban que se llamaban pues Ubavaris o que se llamaban Yaquis o que se llamaban miles Carancagua Movilas o tal pues de todos estos pueblos ellos van dando Alba Núñez y Cabeza de Vaca noticia muy fidedigna y muy puntual y muy exquisitamente precisa de cómo eran de qué costumbres tenían de cómo se vestían de qué hacían o sea que describen numerosos pueblos y es la primera vez que se descubre de una forma tan minuciosa a la humanidad a la humanidad americana sobre todo a aquella humanidad tan atrasada del mismo modo describen numerosas lenguas cuenta las lenguas las absolutas la absoluta diferencia que había entre unas y otras que las lenguas del tronco del tronco en torno a la Florida no tenían nada que ver con las lenguas que estaban en torno a Coahuila que no tenían nada que ver desde luego con la de los indios que se encuentran luego en la gran planicie una vez que superan el río grande o río bravo que no tenían nada que ver con los con los idiomas de la zona sinaloense o sea que él mismo se ha dado cuenta de que las lenguas son muchas y da cuenta de ellas nada más que los nombres y alguna diferencia porque no era lingüista y no sabía más nada también circunstanciadamente pormenorizadamente da cuenta de las costumbres aquí nos parece a nosotros ahora cosa anecdótica cosa nada más que exótica o curiosa pero entonces tenía un gran interés saber esto naturalmente se fija igual que se fija en la igual que ha dado cuenta de la tropofagia española porque uno de los dos grandes o de los uno de los grandes no de los dos hay más pero uno de los grandes reproches a los indios americanos por parte de los conquistadores españoles es que eran antropófagos que eran caníbales que comían carne humana y otra de las cosas que le criticaban mucho es que practicaban lo que se llama el pecado contra natura y el pecado contra natura pues era una cosa muy corriente y él lo refiere más de una vez incluso le llama mucho la atención que existe que existe con una gran tranquilidad sin ningún espabiento existe muy consolidado el matrimonio homosexual es decir que hay matrimonio entre hombres que funcionan ya como pareja establecida y permanente que no es una cosa eventual o sea que el matrimonio homosexual aparece muy bien establecido y como se ve pues cosas que parecen de ahora pues vienen muy de lejos en el tiempo en cualquier cosa todas estas apreciaciones han hecho decir que Álvar Núñez Cabeza de Vaca es el primer antropólogo de América del Norte y leyendo Naufragio se puede uno decir que es a justo título porque lo que cuenta aquí es una verdadera lección de antropología aparte de su aventura personal el destino de los cuatro miembros fue diferente Alonso del Castillo no se movió de México posiblemente le cogió cansado al llegar a México y ya no quiso salir de allí y entonces murió en México en el año 1548 Andrés Dorante se fue a Veracruz con Álvar Núñez cabeza de vaca pero a última hora se arrepintió y volvió y dejó descendencia en México porque se casó allí y uno de sus hijos fue Baltasar Dorantes de Carranza llegó a ser un gran escritor uno de los grandes escritores mexicanos de finales de siglo uno de los que empieza a construir esa teoría de que México es el centro del mundo y que la ciudad de México y no Madrid es realmente el centro del imperio español él es uno de los primeros que empieza a hacer este constructo mental así que este se quedó también en México este banico se queda en México pero inquieto ya que quiere participar en las expediciones a nuevos también falsos como el de Apalache falsos Eldorados y participa siempre como esclavo porque no le dan la la emancipación sino que se lo venden al Virrey Mendoza y entonces se convierte casi en un esclavo del Virrey o un esclavo de Estado pero él está contento con su situación porque lo manda como avanzadilla a una nueva quimera a la exploración de esos Eldorados que se llamaban las siete ciudades de Cíbola y la ciudad de Quibira eran ciudades en la mente de estos descubridores y conquistadores estaban más o menos en lo que hoy sería Nuevo México y parte de Arizona yendo hacia el oeste Nuevo México y parte de Arizona esta zona empieza a explorar ahí tienen que estar estas siete ciudades de Quibira que son ciudades pues claro que están construidas de metales preciosos que son abundantes en oro que tienen unos pueblos de altísimo desarrollo en realidad son míseros asentamientos en los que lo máximo lo más civilizado que encuentran son las construcciones de los indios pueblos que hoy día en Nuevo México se enseña como gran atractivo porque son pueblos ya sedentarios por eso los españoles los llamaron indios pueblos porque tenían verdaderos pueblos y no los demás que eran nómadas o seminómadas estos ya son pueblos asentados sedentarios muy muy escasos de confortabilidad muy modestos en sus construcciones pero por lo menos eran viviendas estables y por eso lo llamaron los indios pueblos pero vamos eran tierras míseras asentamientos que desde luego distaban mucho de esas fabulosas siete ciudades de Cíbola y de Quibira y finalmente pues muere también Estebanico muere en el año 1539 antes que ningún otro de la expedición muere luchando contra estos indios luchando contra nuevos indios flecheros en este caso los indios pueblos en una ciudad llamada Hawicú porque ha quedado constancia en los relatos de la época así que también aquí termina la historia del último que nos ha contado que hemos dejado por explicar en su trayectoria el negro al árabe Estebanico y así pues ahora sí termina esta crónica de supervivencia como he querido titular esta exposición está compuesta de hechos reales aunque parezcan inverosímiles o sea luego los estudios posteriores que se han hecho porque luego claro esto incitó a otras correrías Hernando de Soto a explorar los mismos territorios Hernando de Soto que muere como todo el mundo sabe un poco después en el Mississippi en los mismos territorios por lo que había pasado Alba Núñiga de Sabaca muere en el Mississippi y sus restos reposan en el fondo del gran río americano es una crónica auténtica real aunque esté a caballo de dos quimeras la quimera de la eterna fuente de la juventud de la Florida y la quimera de las riquezas de Cíbola y de Quibira que no fueron tales que no fueron tales riquezas ni nunca nunca se encontraron porque nunca las hubo este es el final de la historia pero como se ve en muchas ocasiones muchas ocasiones la realidad supera la fantasía y si creemos como hay todos los indicios para creer que naufragio es una historia verdadera y no una historia ficticia no es un invento podemos estar de acuerdo con esa frase muchas veces en estos momentos de los primeros años de la exploración de América esta realidad que nos contaron los cronistas de India superan muchas fantasías que pudiéramos hacernos muchas gracias